Cintia, Cintia, está sin llamas, uno, uno y medio, dos, pues pucha te vas a quemar, dos y medio, tres Machado, 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 machado Cintia, está en llamas por el frente Le faltó un poquito Jep, me dice entender, está sin llamas Jep, Jep, te quemas, tres, dos, uno, Jep, te faltó ¿Pero se está quemando? No, no, ya, ya, ya Ya, se apagó Es que el portero me está mirando desde por allá Sí Me lo siga comiendo Eso es taladísimo Toques agua Seguro que sí Ay, perdón No sabía que era tan helada Está sin llamas Uno, dos Dos y medio Tres, eso No, no, no Sin llamas Uno, dos Uno, dos Los zapatos, los zapatos Corra, agállame Yo no estoy en llamas Fresquecito Sebas, estás en llamas Uno, dos Está sin llamas Uno Uno y medio Dos Te van a regañar Obvio que el cuerpo está frío Menomales, está caliente Buenas tardes Buenas tardes Hola Eso está prohibido Me llamo aquí todo Porque no tiene muchos fílicos Y te pueden quemar el cuerpo ahí De este caso Tiene mucho cloro Bueno, mi amigo Qué pena, disculpa No, 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 no El vas a hacer No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene mucho frío Se puso morado Pobrecita No me quemé Bien hecho Mucho semujo Un poquito Se me salen llamas Salen llamas